estamos hoy otra vez más en el proyecto que estamos haciendo aquí en mozote quiero enseñarles el avance de hoy sé que esta clase de vídeos no gusta mucho a ustedes pero pronto vamos a grabar en otro en otro lugar vamos a grabar las aventuras de perkin y vamos a ir al mirador de pedicón muy pronto así que ahorita este es el avance que llevamos en la casa esta tierra blanca la vamos echando así para poder compactar ya que la otra esa tierra cafés es muy barrialosa y cuartea mucho parte mucho vamos a tratar de ponerle 20 centímetros de tierra blanca de ésta para que nos quede y aquí todavía estamos trabajando en la plomería estamos colocando tuberías pueden aquí observar que ya tenemos donde van los lavamanos allá allá el este la regadera aquí el lavamanos este conducto otra regadera y el lavamanos allá y los respectivos toilets vemos aquí que estamos en en este avance de colocar el blog vamos a aquí colocando lo que es el el blog ya hoy pusimos más arriba de 200 como 250 tal vez y pues lógicamente todos estamos cansados trabajamos arduamente hoy bien duro pues así es como va quedando nuestra nuestra construcción la construcción aquí este lleva a cada dos hiladas debe de llevar un una varillita así de un cuarto para darle fuerza a los bastones y que no queden todos sueltos 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 citos y aquí pues vamos este limpiando todos estos lados vamos limpiando por acá afuera y por dentro pues ya tenemos solamente de rellenar vamos aquí para acá les voy a enseñar acá enfrente donde hacemos la mezcla desde aquí es donde nos dejan la tierra tenemos que acarrear la pareja y en la mezcla está aquí aquí es donde se hace la mezcla ya nos terminamos los tres botes de mezcla que habían quedado pues nada aquí vamos avanzando como siempre gracias a dios vamos tratando de que esto quede bien hecho las paredes bien a plomo bien a nivel las hiladas que vayan bien a nivel y así es como nos está quedando así que muchas gracias por ver este vídeo lo vamos a hacer un poco corto ya que no tenemos mucho que enseñarles hoy pero muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima si el señor así lo permite muchas gracias